¡No es que vaya a los peores! ¡Claro la autodidicia! ¡Claro! ¡Muchas gracias a los que nos enfrentamos! ¡Quiero, quiero, 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 quiero! ¡Lecidio, back boys! ¡Templeo y go! ¡Templeo y go! ¡Templeo y go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 It's all in kindness. Kite that, kite. You win. En! ¡Gracias! 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 ¡Fuck it! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Palos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!